¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a seguir hablando de juegos de mesa, pero vamos a irnos al arte de los juegos de mesa. Yo llevaba tiempo queriendo hablarles de los ilustradores que más me gustan en los juegos de mesa. Esos ilustradores que apenas veo su arte en la portada y ya estoy interesado en el juego. Después puede que me guste el juego o no, ese es un tema muy aparte del diseñador, del editorial y demás. Pero no cabe duda que cuando veo que estos ilustradores están involucrados en el juego, hace que todavía me interese más. Desde luego este tema va a ser sumamente subjetivo ya que no a todos nos va a gustar el mismo arte y puede que algo que yo considere bonito para ustedes va a ser feo y viceversa. Y vamos con el número 5 que estoy seguro que en cuanto vean un poquito de su arte, lo van a identificar de inmediato. Y probablemente voy a masacrar la pronunciación de su nombre y de algunos de los demás, así que de antemano me disculpo. Mi número 5 es Mihalo Dimitrepsky, también conocido como Demiko. Demiko es un ilustrador que se ha hecho de renombre en los juegos de mesa y que su arte lo vas a encontrar más que nada en los juegos de las trilogías de North Sea, The West Kingdom, Architects, Paladins, Biscounts, Riders y por ahí algún otro que se me vaya. Y la verdad es que en cuanto ves el arte, lo puedes identificar, sabes que es él quien lo hizo. La razón por la que está en el número 5 es que por lo que más es conocido y lo que más identificas luego luego es el arte de personas. Sin embargo a mí lo que me llama la atención de sus ilustraciones son los monstruos, los animales, las criaturas fantásticas, los objetos. No soy tan fan de su arte de personas, no me molesta pero tampoco me fascina, pero por alguna razón la manera, el estilo que tiene aplicado en objetos y en animales, la verdad es que los hace súper llamativos para mí. Le mete más vida, le mete más personalidad y lo mismo con los animales. La verdad es que yo no lo tenía tan presente en este aspecto hasta que vi el juego de Dragon Keepers de Vital la Cerda con su hija Katarina y me llamó bastantísimo la atención. Puede inyectarle personalidad a estas criaturas y a los objetos de una manera que la verdad hace que todavía aunque sean cosas un poquito genéricas, brillen bastante. En el número 4 es un ilustrador que apenas ves su dibujo y ya te puedes dar una idea de qué estilo de juego es. Estoy hablando de Clemens Franz. Clemens Franz es el ilustrador de Agrícola, Caverna, La Huff, todos esos juegos. Que apenas ves el estilo de ilustración y ya sabes que es un euro donde vas a tener que poner algunos trabajadores, vas a tener que alimentarlos. Transmite todo ese estilo de euro viejito, aunque no necesariamente lo sea, que la verdad hace que me llame la atención el juego. Esto tiene que ver con que gravito naturalmente hacia este tipo de juegos. Clans of Caledonia me llamó de inmediato la atención apenas al ver el arte. Oh my goodness, aunque es un juego de cartas, la verdad es que transmite ese feeling también. Y aunque puede ser no del agrado de todos, la verdad es que si un juego tiene arte de Clemens Franz, ya me pica el interés. En el número 3, uno de los ilustradores probablemente más famosos y más solicitados en Kickstarter, estoy hablando de Beth Sobel. Si necesitas en tu juego de mesa animales bonitos, paisajes increíbles, esta ilustradora es la mejor opción que puedes tener. La verdad es que tiene un talento para transmitir esa calidez, ese sentimiento de que es algo bonito, tranquilo, reconfortante. Y luego también eso causa algunos conflictos con los juegos, ya que Calico es un juego que se ve súper bonito, súper tranquilo, y es la cosa más malvada y agresiva que te puedas encontrar. Pero bueno, puedes ver grandes cosas que ha hecho en su arte con Wingspan, en su arte con Cascadia, que la verdad es que la pone en un nivel muy alto para mí. En el número 2, probablemente, si sabes mis gustos, creías que iba a ser el número 1. Soy fan de los Juegos de la Cerda y me encanta cómo se ven en sus ediciones de Eagle Griffon, así que debatí muchísimo si este ilustrador debería haber sido el número 1, pero está en el número 2 por algunas razoncitas que ya explicaré después. Estoy hablando de Ian O'Toole. Cuando ves un arte de Ian O'Toole, sabes inmediatamente qué es de Ian O'Toole. Tiene ese estilo un tantito, yo no diré minimalista, pero sí muy limpio. Al mismo tiempo, cuando se encarga del diseño gráfico de los juegos, la verdad es que su manejo de iconografía y de distribución en el espacio del tablero es justo como a mí me gusta. Y la verdad es que disfruto muchísimo cuando tengo un juego con arte de Ian O'Toole frente a mí. Si tu juego tiene una portada de Ian O'Toole, inmediatamente va a llamar mi atención y voy a querer saber muchísimo más de este juego y voy a estar 100% seguro de que se va a ver increíble. Ya, si es un juego bueno o no, ya esa parte. No cabe duda que el arte de Ian O'Toole es el que más se aproxima a lo que más me gusta visualmente, lo que más disfruto, lo que más me llama la atención. Entonces dirás, ¿por qué está en el número 2? Bueno, porque el número 1 logra algo que Ian O'Toole, para bien o para mal, no logra ante mis ojos. En el número 1 estoy hablando de Quancha y Morilla. Una de las cosas que tiene Ian O'Toole es que, como lo dije, inmediatamente puedes identificar que es Ian O'Toole el ilustrador, lo cual es muy bueno. Pero Quancha y Morilla tiene una flexibilidad increíble. Tiene bastantes portadas con estilos muy diferentes, pero que logran dos cosas. La primera, que se sienta como que es una ilustración de Quancha y Morilla a pesar de la diversidad que tiene. Y la segunda, es que inmediatamente quiero saber más sobre el juego. La verdad es que sus portadas narran una historia. La verdad, me encanta cómo se ven, cómo se aproxima, intentando darle personalidad al juego desde la portada. Y al mismo tiempo, también atrapan la atención. Hace que no puedas despegar los ojos de la portada. Y al mismo tiempo, te puedes dar cuenta de pequeños rasgos, pequeñas cositas que por ahí van apareciendo, en el cual identificas inmediatamente que es un arte de Quancha y Morilla. Me debatí bastante entre el número 1 y el número 2, pero al final, a pesar de que cambie entre estilos, pueda mantener ciertos aspectos que le dan una identidad a sus diseños, a sus ilustraciones, y que al mismo tiempo se mantengan constantemente llamativas a mis ojos, es lo que hizo que me decidiera por ponerlo en el número 1. Y bueno, ese fue mi top 5 de ilustradores. La verdad es que estoy dejando de lado bastantísimos grandes artistas. Hay juegos que me encanta una portada, pero luego no me gustan las demás. O que de repente el arte incluye a varios artistas y no pude identificar bien quién hizo qué del juego. Pero bueno, estoy seguro que hay muchísimos más grandes artistas, así que comenta aquí abajito cuál es tu artista de juegos de mesa favorito y por qué. Y si quieres ver más videos como este, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!